No puedo con la gente que tiene hipocresía Es un tema latente de cada y cada día Se meten en tu adentro para saber de ti Y yo a cada momento así suelo decir ¿Pero por qué, por qué y por qué quieren saber de mi vida privada? ¿Pero por qué, por qué y por qué si a nadie, a nadie le importa nada? Yo soy barco sin rumbo, sin dejar de navegar Si yo sigo mi destino, tú puedes hacer igual ¿Pero por qué somos así? Y no nos damos cuenta Que antes de criticar Debemos de callar Y darnos todos una vuelta Pero ¿por qué, por qué y por qué quieren saber de mi vida privada? ¿Pero por qué, por qué y por qué si a nadie, a nadie le importa nada? Yo soy barco sin rumbo, sin dejar de navegar Si yo sigo mi destino, tú puedes hacer igual Pero ¿por qué, por qué y por qué, por qué y por qué no. Pero ¿por qué somos así? Y no nos damos cuenta Que antes de criticar Debemos de callar Y darnos todos una vuelta, que es pecado mortal, hablar de los demás, pero ese Dios, ese Dios lo tiene en cuenta. Gracias.